Muy buenas Incorporios, estamos hoy en un vídeo informativo. Aquí veis un paradigma bastante grande y básicamente quería echar suertes entre un montón de juegos que se me han ocurrido y que tenía ganas de pasarme. Algunos más asequibles en dificultad, otros menos. Y para ver cuál era el sucesor de un Epic. Hice una encuesta en Twitter, pero al final he preferido hacer esto en Twitter ganar un Harry Potter. Pero bueno, os empiezo a leer. Hay un juego más o menos de cada consola, exceptuando de PC, de los que hay cinco. Y bueno, tenemos Ninja Gaiden 1 de Nintendo Entertainment System o NES. Tenemos The Legend of Zelda Link to the Past de Super Nintendo. Tenemos Castle Crusher de PC. Ashtal de Sega Saturn. Subparated Stick of the Throom de PC. ¿Estoy grabando verdad? dime que si. Si. Eh... South Park. Metraiser of Mission de Game Boy Advance. World of Illusion de Mega Drive. Vale, que es el juego este de Mickey. Habilia Story de PC. Ghost Trick de Nintendo DS. GoldenEye 007 de Nintendo 64. Shovel Knight de PC. Medieval de Playstation 1. Y Harry Potter 1 que fue el que ganó por PC. Vamos a darle a empezar y a ver que sale. Podemos hacer un shade. No vale. Vamos a guardar esto por si sale mal. Y le vamos a dar el go. Lo que salga salió, ¿vale? Vamos. Y sale Shovel Knight. Pues venga, vamos a grabar Shovel Knight. Y bueno, no creo que sea para tanto rato realmente. Lo veremos en profundidad y poco más. Gracias por estar ahí. Y me apetece mucho. De hecho, a ver si me lo termino antes de un final de año. Para mí. Y tenéis aquí. Y lo meto, lo incluyo también en el top de 2015. De 2016. Poco más. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Nos vemos! 2